hola buenas voy hoy vamos a continuar con este con este pino silvestre que nos quedamos en el último vídeo que lo estuvimos limpiando las las acículas y la superficie del sustrato ahora vamos a alambrarle alguna rama principalmente estas dos que como veis están tan mal colocadas esta la quiero llevar hacia allá todo lo que pueda y está bueno no sé si traerla para acá o o echarla para atrás yo creo que casi que me la voy a traer aquí para para seguir está esta línea bajándola un poquito y trayéndola hacia este hacia este lado bueno la de momento la voy a la voy a alambrar así y y bueno y según las vayamos moviendo pues pues vamos viendo vamos viendo cómo como las colocamos bueno pues le vamos a colocar este este alambre os ha acercado un poquito la la cámara para qué lo podáis apreciar mejor que esta rama como no la queremos no la queremos traer hacia acá pues le tenemos que enrollar el que el alambre en la dirección hacia donde no lo vamos a no la vamos a traer vamos a ver calculamos aquí más o menos a ver si va a ser mucho a ver si va a ser mucho vamos a ver aquí en la base tenemos que procurar que nos quede la vuelta bien bien ajustada aquí ahora la vamos a dejar este que ya que le ya lo hemos fijado a esta rama lo vamos a dejar así ahora pues para venirnos a esta otra le vamos a calcular un poco porque es que no tengo aquí mucho espacio y tengo que cortar el alambre el alambre antes vamos a dar aquí a ver tenemos cuidado de no de no de no pillar las las acículas con él con el alambre veis ahora pasamos por aquí y esta que no la queremos llevar hacia acá pues tenemos que pasarle el alambre hacia esa hacia esa dirección igual ajustamos bien aquí está esta vuelta de la base aquí me voy a tener que abrir un poco porque es que tengo aquí una yema aquí detrás aquí detrás que quiero evitar romperla ahora de momento no se la voy a no se la voy a quitar ahora esta no lo vamos a traer aquí a esta que es de más que es de macrosor vamos teniendo cuidado de no pillar las de no pillar las acículas y bueno con estas con estas dos ramas que son bajas porque esta ya de aquí ya se nos van muy muy altas mirar aquí tiene aquí tiene una yema pero esta si se la voy a si se la voy a quitar porque en la parte de abajo no las necesitamos la parte de abajo de la de la rama ahí no necesitamos que nos eche que nos eche yemas con este caso hay que ser muy minucioso con el tema de las agujas es que si si se nos pillan aparte de que se secan me he dado cuenta no sé si serán cosas mías pero como si se debilitase las ramas cuando cuando le pillamos las las acículas con el con el alambre vamos me da esa impresión de otras veces que se ha quedado alguna cícula alguna cícula pillada pues me ha parecido eso que como que se debilita algo y la vamos a alambrar aquí hasta hasta la punta con cuidado porque tiene aquí varios varios brotes hay que procurar evitar ahora evitar pillarlos ahora o romperlos ahora con esta pues lo mismo la vamos a alambrar hasta hasta la punta esta cícula de aquí no nos sirve ah 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 concreta esto por aquí ah 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 Aquí con cuidado Aquí se ha quedado pillada esta Bueno, se la vamos a quitar Así Vale, os voy a alejar un poquito la cámara Para que se vea bien el árbol completo Vale, pues ahí estaría más o menos Vamos a echar esto un poquito más para atrás Veréis Mi idea es llevarme esta rama hacia acá Lo vamos a hacer poco a poco ¿Veis? Con el fin de dejar más visible el tronco Que la posición que teníamos esta rama Nos tapaba bastante el movimiento del tronco De esta manera Pues se va Se va a poder ver mejor Poco a poco A ver, sí, poco a poco Pues Vamos llevándola, vamos a girar así un poco Por eso os decía lo del sentido del alambrado Que fuese En el sentido en el que la vamos a girar También a la hora de girar la rama Pues tenemos que pensar eso Para que en caso de girarla No se nos afloje No se nos afloje el alambre Vale Vale Esta No la vamos a traer para acá Para ayudarme de un alicate Sujetamos aquí el alambre en la base ¿Veis? Y vamos girando poco a poco Colocando la rama Esta la vamos a tener que Que girar un poquito más Y también bajar No está desde luego No está La salida no es la mejor ¿No? Que podríamos Que podríamos tener Pero De momento No se la voy a No se la voy a eliminar Quizá pues más adelante Lo haga Esta Esta rama de aquí ¿Veis? Esta es mi idea ¿No? Hacer por este lado Esta que la teníamos La teníamos aquí A la parte de atrás Ahora nos la traemos Al haberla traído Hacia aquí Pues ya Se integra más En el diseño Y con esta Pues es que no sé qué hacer Porque La verdad Que es que Nace muy aquí Muy al Muy al frente Y es que de esta manera Fijaos Lo que hemos ganado De vista del Del Tronco Que toda esta Esta parte Estaba Estaba oculta Por esta Por esta rama Voy a intentar Llevarla un poquito Más para acá Pero es que ya os digo No me convence No me convence Mucho No sé No sé qué hacer Con ella De momento La voy a De momento La voy a dejar Así como Como está Así Así me gusta Me gusta más Ganamos en Invisibilidad Esta sí Que la puedo Poner aquí Un Un alambre Más fino Y traernos Así Hacia este Para crear volumen Aquí Y esta Igual Con otro Con un alambre Más finito La podemos Traer Traer también Más Más Hacia acá Que lo vea Bien Esta Bueno Ya veremos Lo que Lo que hacemos Con ella Este Este Desde luego Sería Sería El El Frente Bueno Pues Vamos a hacer Una cosa Voy a Voy a Cortar Aquí Voy a Poner Unos alambres Más finos Para estas Para estas Ramas Y cuando lo termine De Alambrar Vuelvo a reanudar El vídeo Para Para que Mostraros Por la colocación De La colocación De Las ramas Venga Hasta ahora Vamos a ver Mira He alambrado Esta Esta De aquí También Con el fin De De Dar más visibilidad Al movimiento Que tiene aquí El tronco Que ahora Pues no lo está No lo está Tapando esta rama Mira Con esta Simplemente La vamos a mover Un poquito Hacia aquí Así Con el fin De dar volumen A esta A esta rama Vamos un poquito Más Ahí Ahí Vamos a A cortar Hemos dejado aquí Un De hueco Vamos a quitar Estas acículas De De esta De esta rama Estas que crecen Hacia abajo Vale Ahora con esta Bueno la vamos a traer Hacia aquí delante Veis Así ya De esta manera Se empieza A ver La parte esta De El El tronco Que hasta ahora Pues no Nos la tapaba Esta Esta rama Vamos a intentar Traer Un poquito Más Hacia el Frente Y bajarla Ahí Ahora Esta Vamos a ver Esta Esta nos puede servir Para dar más volumen A lápice La vamos a unir Con esta Le pongo el alambre Y Continuamos Bueno Pues ya le hemos puesto El El alambre A esta Y Y a esta Vamos a ver Esta Si Está claro Que lo que tenemos Que hacer es Bajarla un poquito Un poquito Y ahora esta, igual, para dar, vamos a ver. Esta la vamos a levantar un poco, también por el mismo motivo, para dar, dar más, más visibilidad al tronco, y, y dejar esta zona del, del ápice más, me la voy a traer un poco para acá, porque ahora voy a alambrar esta, el ápice, y esta de aquí, para, para dejarlo ya también colocado. Y como el ápice me lo voy a traer un poquito para acá, voy a traerme también esta, esta rama hacia aquí. Esta igual me interesaba bajarla un poco, también. Bajarla y traérmela para acá. Vale, pues vamos a, a colocar estos alambres, aquí estas dos, esta, esta sí que la voy a, creo que sí que la voy a alambrar. Cortamos más o menos el, el alambre que vamos a, que vamos a utilizar. Voy a conectar, este lo voy a unir, voy a conectar con, con esta, al revés. Veis, lo, unimos la, la conectamos con, con esta, para que no se nos mueva el, el alambre, y como nos la queremos traer hacia acá, pues le, tenemos que enrollar el alambre, como os digo siempre, pues en esta dirección, en esta dirección que es hacia donde la queremos llevar. Veis, la bajamos un poquito, y nos la vamos a traer hacia este lado, hacia atrás. Veis, ahí, ahí, ahí me va gustando más, porque además estamos, estamos cubriendo algunos espacios, pues que necesitábamos. En fin, esto es ir, es ir jugando, es ir jugando con las, con las ramas. Y aquí está, vamos a ver. Tenemos que ir jugando con esta también. Vale, vamos a cortar otra vez. Vamos a ver, ya, ya hemos alambrado el lápice, y esta, esta rama de aquí. Con esta, vamos a cubrir este hueco que teníamos aquí, aquí detrás. Veis, nos podemos traer esta un poquito más para acá, ya la vamos recolocando. Bueno, esta, esta incluso también, podemos traerla, y esta también para hacia acá. Ahora, el, el lápice, se lo vamos a bajar un poquito, y a traer hacia la parte, y hacia la, hacia la parte delantera. O sea, que, que, que caiga más hacia, hacia delante. Veis, aquí ya conseguimos, pues, esta, esta forma ya no se nos va tan, tan arriba, el, el lápice. Veis, bueno, tenemos que dar, ya, que, 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 ya, que. Se lo voy a quitar ahora, ya que estamos con ello. ¿Veis? Nos deja ver mejor el tronco, a pesar de que es un brote trasero. Vale, pues, yo creo que más o menos se va a quedar así, por ahora. Bueno, todavía está un poco despelucado. Este me gustaría que fuera el, que fuera el frente. Voy a enseñar así un poquito por arriba. Es que no se ve bien contar con las acículas tan desordenadas que tiene ahora. Pero vamos, de momento esta, ahora veo aquí a través de la cámara, que apunta demasiado hacia arriba. Bueno, esa la bajaremos, la bajaremos un poquito. Veis, a falta de bajarle esta, y de traernosla más o menos aquí a esta posición, lo vamos a dejar así. Veis el trabajo del anterior vídeo, de la limpieza del nevar y del sustrato. Veis, pues ya he dejado estas raíces que estaban ocultas. Ya las he dejado ahí más a la vista. Pues nada, chicos, pues con esto nos vamos a ir despidiendo. Como siempre, daros las gracias por el apoyo que dais al canal. Si os ha gustado el vídeo, pues darle like, dejar algún comentario, que eso siempre viene bien para la difusión de estos vídeos. Y nada, pues me despido de todos vosotros. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.